Sí, la primera cuestión es que qué elemento diferenciador hay en la política exterior que plantea Ciudadanos de la de gobierno, si es que hay elementos diferenciadores. Bueno, yo creo que es una buena pregunta porque pensar que la única política exterior posible es la política exterior del gobierno, en la que como definición previa yo diría que lo que le falta es ambición, la política exterior española se convierte no tanto en política exterior sino en acción exterior. De manera que hay una defensa general de los intereses de España a través de embajadas, a través de consulados, hay protección general a los ciudadanos españoles en el extranjero, también a las empresas, existe lo que significa básicamente una acción exterior que está funcionando. Pero lo que no hay es una política exterior desde nuestro punto de vista. No tenemos presencia en Europa. Ahora mismo hemos conseguido colocar a un alto representante español en la figura de Luis de Vindos en el Banco Central Europeo, pero prácticamente hay que decir que hay una situación de desierto desde el punto de vista de presencia española en Europa. Tampoco España forma parte del impulso de la Europa tal y como se está reclamando por parte de algunos actores significativos a nivel de Unión Europea, como es el caso del presidente de Francia. Creemos que España tiene que estar en esa construcción del futuro de Europa a través de una más y de una mejor Europa en cuanto a la defensa de los intereses españoles en ella. Especialmente entendemos que España no tiene ambición tampoco en el resto del mundo. España ha querido asumir una función de potencia media que no molesta, que no quiere estar nunca solo ni nunca fuera de las distintas estrategias internacionales, pero es incapaz de poner ambición en ese trabajo. En este sentido nosotros entendemos que hay un error fundamental de España cuando sitúa lo que para nosotros es el instrumento de política exterior más importante que tiene España, que es nuestro propio idioma, que nos comunica con más de 550 millones de hablantes en el mundo, ponerlo dentro de lo que significa marca España, de manera que parece que España se adueña del idioma que generó y que luego se trasladó a todo el continente americano. Pensamos que es un error, que tendríamos que haber trabajado el español en pie de igualdad con todos los demás países hispanohablantes para trabajar a través del español nuestra presencia en Estados Unidos, está perdiendo en tercera generación de la inmigración americana, para tratar de situarlo en los países donde se ha podido perder, como es el caso de Filipinas, para trabajar el español en China, en Rusia, en muchísimos, en todo el resto del mundo, y pensar que además con el español no va solamente la cultura, van también los negocios, y va también una forma de entender la vida, la sociedad, la forma de socializar, de participar, de ver las cosas. En este sentido, creemos que falta ambición y que España podría hacer mucho más que lo que está haciendo. Luego yo no sé si usted lo percibe igual, pero desde el exterior lo que uno ve es que este año la imagen de España se dañó mucho con toda la crisis de Cataluña. ¿Se ha vendido una imagen de que somos un país dividido, que no está cohesionado? ¿Cree que ese daño es irreparable o será posible volver a recuperar la proyección que España debería tener en el exterior? España, el gobierno en general, creo que ha tenido en relación con el desafío soberanista en Cataluña, que sería un elemento positivo y uno negativo. Digamos que los canales de comunicación a nivel de gobierno, con otros gobiernos, ha funcionado hasta el punto de que no ha habido ningún gobierno que haya reconocido a esa sedicente República Catalana. Digo sedicente porque ni siquiera se la creían ellos mismos, pero nadie lo reconoció. Sin embargo, yo creo que perdimos la batalla de la comunicación. No hubo una capacidad de contrarrestar el relato de los independentistas por parte del gobierno y en ese sentido esa batalla de la comunicación ha pesado en contra de los intereses de España y en contra de la imagen de España en el exterior. Por lo tanto, es verdad que ese elemento hay que corregirlo. No creo que sea incorregible en absoluto. Creo que España está pagando un coste de imagen que deberá superar, pero también deberá hacerlo a través de una política del gobierno y de las instituciones que sea realmente atractiva y que recupere no solamente el discurso y la capacidad de proyección de la imagen exterior española, sino la propia realidad social y política interna. Porque no nos olvidemos que comunicas mal lo que no tienes y lo que España está comunicando es una falta de ambición también en el ámbito interno. España no tiene un gobierno reformista, tiene un gobierno que está en la ocupación del poder, más que en la instrumentación del poder para desarrollar unas políticas de reforma. Por lo tanto, o entramos realmente en un capítulo de reformas a nivel nacional o la proyección de lo que podamos hacer en España a nivel exterior va a tener que estar muy definido por esa falca de política nacional. Luego le quiero preguntar por un asunto que tiene una dimensión exterior y una dimensión interior, que es el tema de la inmigración. En esta campaña electoral italiana, la extrema derecha, la Liga del Norte, ha hablado mucho de que hay que frenar la inmigración. ¿Cuál es el discurso que tiene Ciudadanos con respecto al desafío de la inmigración? Nosotros creemos que la inmigración es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que la realidad de los países europeos, y España no es una excepción por desgracia, es que la falta de tasa de natalidad ha invertido la pirámide poblacional de manera que cada vez resulta más difícil de mantener el sistema del estado del bienestar. En estos momentos estamos viendo cómo los pensionistas están echando la calle en España, de manera que eso está teniendo ya un recorrido desde el punto de vista de masas, desde el punto de vista popular, por lo tanto, esta es una preocupación que debemos intentar resolver a través de una serie de procedimientos entre los cuales está el de la inmigración. Por lo tanto, debemos tener una posición positiva en relación con la inmigración en términos generales. Pero también hay que tener en cuenta que la inmigración debe entrar de una manera ordenada y al mismo tiempo también integrarse en el modo de vida de los países en los que entra. En este sentido, nosotros hemos tenido como país una inmigración particularmente de éxito que ha sido la que ha venido de los países latinoamericanos que compartían no solamente el idioma, sino también esa forma de vida que le decía antes que venía también con el idioma, una forma de entender la familia, la socialización, la integración. Y ha entrado perfectamente, se ha integrado muy bien en la realidad cotidiana española. Otro tipo de inmigraciones tienen un problema que, lógicamente, habría que resolver, que no va a ser tan fácil en casos como el de Cataluña, que precisamente han tenido un mayor tipo de integración de procedencia magrebí, y van teniendo también problemas de integración, problemas de acomodo. Y en este sentido, hay que hacerles un esfuerzo adicional. Por eso, habría que hablar también de ese fenómeno. Primero, tener una posición abierta en relación con la inmigración. Y segundo, saber muy bien que esa inmigración debe también tener un nivel de adaptación a la realidad, a la forma de vida, de existencia que tenemos en España. Sí, luego le quería comentar, hay tres países muy duros con la política, digamos, de la Unión Europea y la política migratoria. Son Polonia, Hungría y la República Checa, que lo llaman el grupo de Visegrad. ¿Comparte la dureza con que estos países estarán aplicando la política migratoria? Por ejemplo, Hungría ha llegado a construir una valla en torno a toda su frontera. ¿Comparte, digamos, esa visión más radical de estos países? No, en absoluto. Nosotros creemos que estamos en la Unión Europea y como estamos en la Unión Europea tenemos que primero cumplir con lo que son los criterios que el Consejo Europeo establece en relación con las cuotas de reasentamiento y de reubicación fijados por el propio Consejo. Tú formas parte de un club y en principio tienes que continuar y tienes que cumplir las condiciones en las que tú también personalmente estás envuelto y participas en las decisiones. En segundo lugar, en relación con todo el tema de refugiados, hay que decir que el fenómeno del refugiado tiene unos derechos a formar parte, a ser integrado en los países a los que solicita la acogida. En este sentido, todo lo que son las distintas convenciones aplicables en este sentido forman parte del derecho nacional de cada uno de los países y deben asumirse y se deben cumplir. Por lo tanto, el caso de Hungría y de Polonia, que además vienen agravados por cierto tipo de lo que nosotros podemos considerar atentados a las libertades y principios fundamentales que forman parte también del elemento básico de la Unión Europea, libertades y principios de Estado de Derecho y de cumplimiento del Imperio de la Ley, que cumplen estos países cuando entran en la Unión Europea, no se puede admitir que dejen de cumplirlos posteriormente a su ingreso. Por lo tanto, nosotros somos muy partidarios de activar el procedimiento que ya se ha hecho por parte de la Comisión de un capítulo de sanciones, pueden llegar incluso hasta la pérdida de derecho de voto, pero bueno, también de pérdida de recursos desde el punto de vista presupuestario para desarrollo económico y esas políticas de redistribución, que al final es la forma también en que ellos comprendan que no se puede estar a lo bueno y no a lo teóricamente malo. Luego, volviendo un poco a lo que hablábamos al comienzo, que se ve que la presencia española es muy pobre en muchas partes del mundo, por ejemplo en los Balcanes, en Europa del Este, el sudeste asiático, yo hace poco, hace un año estuve en China, no tengo en cuenta esa nadie que habló español. ¿Van a ser ustedes más ambiciosos en la política exterior española, de que haya una presencia mayor, por ejemplo, en determinadas áreas, Europa del Este, Asia, África? ¿Hay más ambición que la que tiene, por ejemplo, el actual gobierno español? Nosotros lo que creemos es que España es un país que tiene una política exterior muy por debajo de la que debería tener. En primer lugar, entendemos que el hecho de nuestra situación geográfica es no solamente geográfica, sino estratégica, es lo que se llama geoestratégica, en el sentido de que formamos parte de Europa, hemos entrado en el Club Europeo de una manera perfectamente clara. Tenemos una vecindad sur que es una fuente de retos y de oportunidades, aparte de que puede incluso ser considerada como una amenaza, pero hay que hacer un balance entre esas dos situaciones y quedarse también en la posibilidad de la oportunidad que significa esa presencia nuestra en este punto europeo. Y luego tenemos una cultura y una historia que nos vincula con todo un continente en expansión que es el continente latinoamericano. En este sentido, creo que nosotros podemos construir una política exterior mucho más ambiciosa. Creo que además esa política exterior se puede construir como política exterior... ...potencia precisamente por estos focos privilegiados que tiene de atención a nivel internacional. De manera que nosotros podemos perfectamente aspirar que en esa política europea de seguridad, de defensa e internacional, porque forman parte las tres del mismo concepto general y estratégico, España podría llevar un poco la voz de esa realidad, tanto de la vecindad sur como del continente latinoamericano, siempre en pie de igualdad con los países latinoamericanos. Yo ya no creo en fórmulas como las que todavía sigue pensando a veces el gobierno de España, la marca España es... el español se asocia a marca España cuando forma parte de una proyección de política nacional. Nosotros, en muchos casos, tenemos que prescindir de política nacional para intentar ser mucho más potentes y mucho más eficaces, jugando con el concierto de los países latinoamericanos, siempre de igual a igual y de igual como socios, y no como protagonistas esenciales ni como padres de proyectos, sino como hermanos junto con ellos. Sí, luego le quería... algunas cuestiones que quería también tratar con usted. Una de ellas es, ¿cómo examina la política exterior norteamericana desde que ha llegado Trump? Porque la impresión que uno tiene es que tiende a un aislacionismo, ¿no? Se está aislando mucho Estados Unidos de los grandes problemas internacionales, incluso tiende al proteccionismo comercial. ¿Cómo examina la política exterior de Trump de estos 13-14 meses? Bueno, es una política exterior que, en primer lugar, carece, en principio, de coherencia. Funciona un tanto a bandazos, ¿no? A golpe de tuit que a veces queda desmentida por la propia realidad de las decisiones que finalmente se ve obligado a adoptar el presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, es una política exterior que está contrapesada a través del sistema de checks and balances propio de los Estados Unidos con lo que pueda contrapesar el Congreso y el Senado de los Estados Unidos en muchas de las decisiones que tiene que adoptar. Por lo tanto, eso genera un cierto nivel de estabilidad que a veces no se ve en la primera cabeza de la República. El hecho, además, de que un porcentaje altísimo, yo no sé si dos tercios de la propia administración, incluso en el ámbito exterior americano, esté vacante, esté sin cubrir, también perjudica la propia estabilidad de la política exterior americana. Y en este sentido, pues lo vemos con cierta tristeza y preocupación porque nos gustaría que hubiera una referencia democrática a nivel internacional que Estados Unidos recuperará lo que ha podido ser su historia, incluso reciente en este sentido. Pero bueno, creemos que con todo y a pesar de toda esa situación, nuestro partido es profundamente alternantista, creemos en la necesidad de un liderado americano, creemos que España debe seguir siendo socio de Estados Unidos y defenderemos en lo que creamos que realmente debamos defender posiciones americanas que creamos que son compatibles con las que nosotros debemos plantear. De todas formas, eso también abre la posibilidad de que Europa haga un recorrido alternativo a los vacíos que está dejando la política exterior americana. Hay muchos escenarios en donde está actuando de una manera poco correcta nuestro modo de ver, estableciendo una ambición europea también que sea capaz de cubrir en algunos aspectos ese vacío. Sí, luego le quería preguntar, ¿no cree que hay una cierta crisis de la democracia? Que estamos en un momento en que la democracia, como la conocíamos hasta ahora, está amegazada realmente. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Turquía, con Erdogan, que ha detenido a 100.000 personas después del golpe de Estado. Incluso lo que está ocurriendo en Rusia, donde no hay alternativas a Putin. ¿Cree que hay una crisis de la democracia en general? Indudablemente hay una crisis de la democracia que además viene también definida por la propia crisis económica y social en los propios países democráticos, punteros, occidentales. El hecho de que el auge de los populismos venga determinado en muchos casos por la crisis de 2008, que todavía no se ha solucionado totalmente en muchos países. En España todavía funciona un mercado laboral que no ha conseguido recuperar los niveles de empleo anteriores. Y si lo ha recuperado ha sido sobre todo a base de empleo precario, que no genera recursos para mantener en el nivel que debía el estado del bienestar. Y esta otra vez la reflexión que hacíamos respecto de las pensiones. Por lo tanto, lo que hay es una crisis de respuesta al agotamiento de la socialdemocracia. Es otro de los indicadores de lo que se está produciendo. Y la falta de respuestas en general de los partidos políticos a una situación de irrupción de nuevas generaciones al mercado, entre comillas, político, donde su capacidad de compra de programas y de referentes políticos ha cambiado en relación con lo que han sido las generaciones anteriores, donde se establecía un paradigma de una cierta estabilidad, de una cierta compatibilidad con determinado tipo de referencias políticas. La izquierda, la derecha, ahora todo eso ha hecho eclosión. Y claramente nadie es o cada vez es menos de izquierdas o de derechas. Y se sitúan las ofertas mucho más desglosadas, mucho más compartimentadas. Y se pueden analizar posiciones en un sentido o en otro. No en posiciones definidas por términos de paisaje político o de ubicación en un ámbito político en la izquierda o en la derecha. En este sentido, es el momento de soluciones quizás más eclécticas, quizás también un tanto más ambiguas, pero situadas un poco en el terreno quizás del centro, donde se pueden recoger aspectos positivos a un lado y a otro. Quizás sea el momento de partidos como el de Ciudadanos, que pretenden establecer una política de reformas, no deteniéndose mucho en si la ideología está en un punto o está en otro, sino en realmente tratar de dar respuesta a problemas concretos de los ciudadanos, que ya digo, muchas veces no tienen referencias ideológicas muy precisas. Sí, luego le quería preguntar, en el caso de Siria, ¿cree que los europeos hicimos bien dejando que aquello corriera la suerte que ha corrido con una guerra civil abierta y sin haber dado paso a una intervención quizás? ¿Cree que la posición que adoptó Europa en general ha sido la correcta, por ejemplo, con la crisis de Siria? Es difícil saberlo porque las intervenciones exteriores, en primer lugar, pueden dar lugar a lo que pasó en Libia, que ha dejado absolutamente destrozado el país en una situación prácticamente de estado fallido. Eso se produjo a través también de una intervención. De todas formas, hay crisis humanitarias y situaciones de líneas rojas que se han traspasado que no solamente Europa no ha contestado a las mismas, es que el propio presidente Obama, en lo que yo creo que es la decisión en política exterior más contestada que históricamente creo que ha tenido, cuando supo que había ambas de destrucción química utilizadas por el presidente de la SAD y que iba a intervenir y no lo hizo, eso situa también en una perspectiva de falta de credibilidad a la gran potencia que era y es Estados Unidos. Por lo tanto, algo teníamos que haber hecho probablemente los europeos y también los americanos para evitar este baño de sangre que parece no tener fin. Y luego tenía curiosidad por saber si comparte la posición del gobierno español con respecto a la crisis de Venezuela. Nosotros creemos que en el caso de Venezuela nos alineamos con la posición del gobierno español. En general creemos que se está haciendo fundamentalmente bien. Nos gustaría que tuviera una capacidad mayor de ambición en relación con lo que son la política de sanciones a nivel europeo. Nos gustaría que avanzáramos más. Es verdad que todo no es fácil porque como no forma parte la política exterior de los tratados de la Unión, del tratado de Lisboa en concreto, las decisiones que hay que adoptar se tienen que adoptar por consenso. Y en el caso de la Unión Europea hay algún país que tiene dificultades a la hora de adoptar las decisiones que otros quieren. Pero fundamentalmente está esa situación. Ahora nos preocupa extraordinariamente el hecho de que la falta de posibilidad de vivir de la crisis humanitaria que se está produciendo en Venezuela en este momento se está llevando a... Primero, como el gobierno de Venezuela no admite que exista esa crisis humanitaria, no hay capacidad de entrada de ayuda exterior y se está desbordando la situación a través de la huida de venezolanos fuera del país. Estamos en límites ya cercanos al 10% de la población venezolana huyendo de Venezuela. En este sentido... En Colombia dicen que hay un millón ya. Que en Colombia dicen que hay un millón ya. Claro, si Venezuela son 34 millones de habitantes. Entonces, estamos hablando cerca de, entre unos y otros, pues, unos 3 millones, una cosa así, que están saliendo. Muchos de ellos a España, otros a Brasil, Colombia especialmente, pero también otros países latinoamericanos. Entonces nosotros creemos que tiene que haber un esfuerzo muy especial en este caso de cooperación por parte de la cooperación española, activando también la cooperación europea para salir al encuentro y a las necesidades de... y dar respuesta a las necesidades de la población venezolana. Sí, ya finalmente le quería preguntar si comparte los temores que tiene la administración Trump, pero también Israel, con respecto a Irán, ¿no? Que se ha vuelto un poco a activar esta crisis que parecía, digamos, solucionada después del acuerdo con Irán. Pero últimamente veo que el discurso del gobierno de Israel y también de Trump es mucho más beligerante hacia Irán. ¿Comparte esos temores o creen que es una escalada un poco inventada por Israel? Uno de los elementos que nosotros creemos que debe presidir la acción exterior española y desde luego también de la Unión Europea, porque forma parte de la preocupación establecida en el Tratado de Lisboa, es la defensa y la preocupación por los derechos humanos. En este sentido, lo que viene produciéndose por el régimen de los ayatolás desde prácticamente sus inicios, bueno, pues es una preocupación absoluta y lamentable de los derechos humanos, no desde luego ya solo por el hecho de que las elecciones en Irán son unas elecciones tramposas, porque en el fondo no dirige el gobierno de Irán necesariamente la política iraní, sino lo hacen los ayatolás y la gestión de los guardianes de la revolución y todo lo que son los grupos que dependen de ellos, pues al final acaba siendo una estructura paralela y es la que realmente está tomando las decisiones de ese país. Evidentemente, eso se ha podido contener especialmente en el aspecto exterior y en la escalada nuclear a través de ese acuerdo que en principio nosotros apoyamos, creemos que debe ser el acuerdo que deba funcionar, sin embargo, no debemos ocultar un recibo importante en relación con los que están llamados a defenderlo y a mantenerlo, que son unas autoridades iraníes que se sitúan además en el epicentro de lo que significa lo que está pasando en Siria y lo que es construir una estructura extraordinariamente peligrosa desde el punto de vista internacional. Por lo tanto, observamos con una cierta preocupación lo que está ocurriendo en Irán. Pues eso era todo, muchas gracias por sus palabras. Creo que hemos llegado.